FANTASTIC SHOW PRESENTA Sebastián Yatra confiese que le encantaría estar con Rosalía Hola a todas y a todos, yo, Zucarto Sebastián Yatra hace una par de semanas atrás andaba presentando su nuevo tema, Chica Ideal Y a través de una recién entrevista, daría más detalles sobre sus próximos pasos a seguir en su carrera musical El artista confesó lo divertido que fue grabar el videoclip de su último tema, Casi me mato durante la jornada de rodaje Confirmaba bastante divertido Sebastián, revelando también que Corazón Sin Vida, su tema con Aitana Se ha convertido en una de sus canciones más favoritas, hace un par de días atrás Surprendería con el lanzamiento de Corazón Sin Vida junto a Aitana, pero Sebastián sigue luchando por seguir siendo el número uno De los mayores exponentes de la música latina contemporánea, junto a Huayna, el colombiano regresa a España Presentando en más de una ocasión Chica Ideal, un tema con el que confiesa Haber disfrutado demasiado, y con él, que espera que recuperemos las ganas de bailar Después de todo lo que pasó en este 2020 Una de las primeras preguntas que se le darían al famoso colombiano Serilla ¿Qué es lo más curioso que os ocurrió durante el rodaje del videoclip? Hubo muchas cosas divertidas del video La verdad, me lo pasé súper bien con Huayna Y de pronto nos reímos mucho con la escena de baloncesto Porque era bien evidente que nosotros somos muy malos jugando al básquet Y los chicos a los que nos enfrentábamos eran profesionales y muy buenos Entonces, como que se invirtieron los papeles y ellos me colgaron como un loco de la canasta Luego cuando bajé me dijeron ¡Parse! ¡De milagro no te mataste! Porque la estructura es bien vieja y se podría haber caído Entonces doy gracias a Dios A través de una entrevista pasada, Sebastián reveló que le dio bastante nostalgia rodar este videoclip Ya que se encontró con varios amigos de la infancia Y realmente ese sentimiento de nostalgia volvería a él ¿Ha colaborado con Aitana? ¿Ibas a hacer una gira junto a Ricky Iglesias? Pero, ¿con qué otro artista español te gustaría subirte a un escenario? Sería la siguiente pregunta Hay muchos artistas que me flipan y alucinan En algún momento me gustaría hacer algo con Pablo López De hecho, la próxima canción que voy a sacar Tuve la oportunidad de terminarla de escribir con él Y me ayudó con la producción De hecho, tengo el honor de que él toque el piano durante el tema Y es de las cosas más bonitas que me han pasado en la carrera También en algún momento sería muy cool cantar con Rosalía Que me parece brutal Si, Tangana También está haciendo cosas muy guays Hay artistas también de toda la vida Que me encantan El otro día estuve hablando mucho con Vanessa Martin Para una estropeza que les tenemos Y que les va a gustar hacia fin de año Ante esto, recientemente Saler a la luz que Sebastián Yatra Estaría colaborando con Lola Índigo ¿Es verdad que si viene colaboración con Lola Índigo? Bueno, con Lola estamos viendo qué podemos hacer Apenas empezamos a sentarnos a escuchar canciones Ella tiene un par de ideas Yo también, así que bueno Vamos a ver qué pasa Pero sería muy cool trabajar con ella Revelaría de esta manera Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Cómo crees que sería La colaboración de Rosalía con Sebastián Yatra? Déjamelo saber aquí abajito En la sección de comentarios No te cortes No olvides dejar tu like Suscribirte a este canal Compartir este video con cada uno de tus amigos Y activar la campanita de notificaciones Para que sepas en todo momento Cuando suba un nuevo video a este canal Y sepas así más De tu artista favorito Yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Gracias!